¿Qué es el economista Jorge Guillén? Que nos tienen ya un buen tiempo en un oleaje bravo, 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 que finalmente termina golpeando la economía. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Si sumamos los cinco años de piloto automático de Antumala, los dos años de confrontación política de Pedro Pablo Kuczynski y este último periodo, vamos a cumplir una década en un manejo económico, digamos, que no es el óptimo, que nos podría tener en una mucho mejor posición, pese a que muchos se consuelan que siempre estamos a la cabeza en los últimos 20 años más o menos en la región, en crecimiento económico. Pero uno se imagina, sin este ruido político, podríamos haber estado bastante mejor, ¿no? Claro, siempre está queda esa duda, ¿no? Pero desde la época de bonanza de los commodities metálicos, se hablaba de que no hemos hecho reforma. Incluso cuando vino Porter, en el 2011, en el gobierno de García, Porter como avisoró y dijo, si bien tenemos bonanza económica, no hemos hecho nada, y es lo que estamos teniendo en reforma de salud, educación, pobreza, gasto per cápita en salud, éramos los últimos en PISA, todavía seguimos siendo los últimos en PISA. Todos estos problemas son problemas que arrastramos, problemas de educación, de capacitación, ¿no? En el sector público, hacia regiones, y que por eso es que llegan programas de proyectos de infraestructura que no son muy sostenibles y muy sólidos financieramente, ¿no? En el interior. Y tenemos esos problemas de ejecución. Y desde colegio y de casa quizás también, estos problemas de valores, ¿no? De corrupción y de valores, ¿no? De tratar de hacer las cosas porque son así. No porque yo voy a sacar una tajada y nadie me ve. Que así no lo vean. Uno lo tiene que hacer porque se siente bien con uno mismo y porque así tienen que ser las cosas. Claro, es lo correcto. Porque es lo correcto y porque es lo correcto técnicamente, ¿no? Con algunos empresarios y banqueros, incluso hace unos meses atrás conversábamos en reuniones, o en CADE o en reuniones, en desayunos, sobre la necesidad de la existencia de una clase política educada y preparada. Porque este congreso que vino, que era mayoritario, no tiene un plan, no tiene una propuesta, no tiene un plan estratégico, no tiene ideas para tratar de ayudar al país. Pese a que con el número tenía una gran oportunidad de sacar reformas sin mayor trámite, ¿no? Y sin mucho lobby. Claro, tenía todas las... todo para... estaba en todas las comisiones, educación, salud, ¿no? Pero... incluso en la permanente, que está ahora. Pero no tiene... no ha tenido las ideas como para mejorar el sistema previsional. Ninguna se le notó. Y... 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 tanto PPK como el... el... los congresistas no... no tuvieron un plan de acción, como que han sido muy improvisados. Y esa es la preocupación del empresariado, de que aparezca una nueva clase política más tecnócrata, y de que tenga un planeamiento de largo plazo que sea independiente de los gobiernos. Pero se ve a alguien que era tecnócrata... era Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Era más lobista, ¿no? Este... más que... más que tecnócrata. No había un... Siempre es... bueno, nuestro país siempre es así, un poco más... este... latino, más improvisado, más reactivo. Más bananero. Más reactivo, ¿no? Y nos sentamos las bases y nos quedamos en el... entrampados en... en país de ingresos medios. Hoy día escribí una columna sobre la OCDE en... en los medios. Y... Esta situación política nos alija un poco, ¿no? Es en realidad, pues, si queremos entrar a OCDE, pero va a ser un poco más complicado. Entrar a OCDE tiene sus beneficios. Fuentes de financiamiento más baratos, mayor atracción de inversión para el extranjero... para que el inversionista venga, pero no estamos listos. Y lo que nos pide OCDE es parte de una realidad un poco distinta a la nuestra, ¿no? Formalización, por ejemplo, ¿no? Claro, y... y... y un sistema previsional integrado, como el americano, que no sé si va a... en realidad funcionar. Pero el día de hoy, estaba mirando un poco las cifras, a hoy, primero de octubre. Tipo de cambio está en 3.39, no ha saltado. O sea, la oferta de dólares... No se ha disparado. Como en la primera vacancia de PPK. O como cuando tuvimos que elegir entre cáncer y SIDA, en el 2006, ¿no? Y que se retiraron 3.000 millones de dólares de la noche a la mañana. No ha pasado algo así. Se ha estado más o menos controlado. También el Banco Central ha estado atento, ¿no? Y la bolsa de valores ha bajado un par de puntos porcentuales. No ha sido tampoco absorbido para mal en la parte nerviosa. Ahora, como mencionas tú, ¿qué pasará después en el largo plazo? ¿Y eso va a depender un poco de que toda esta incertidumbre política se limpia y empecemos a trabajar? Porque está paralizada la inversión pública, está paralizada la inversión minera. Las expectativas empresariales están en la parte más baja de los últimos años. Y eso, más allá de la discusión, si es que lo que ha hecho el presidente ayer es constitucional o no, hay muchas voces que dicen que no. Pero bueno, finalmente, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, él sigue en funciones y tiene el poder y tiene la administración en sus manos. Pero lo que se reclama es que en responsabilidades que le competen directamente al Ejecutivo, por ejemplo, la ejecución de presupuestos, está muy, muy, muy por debajo de la media en algunos sectores, ¿no? Hay ministerios, por ejemplo, que están en el 20, 21% y ya estamos empezando octubre. Entonces, se va a devolver mucho dinero cuando lo que falta son obras para invertir que reactiven la economía. Ahí el problema es un poco de gerencial, ¿no? De tener técnicos independientes, que sea independiente de lo político y de quién esté en el poder, y que se continúe. En algún momento estuve en el Ministerio de Economía hace muchos años y veía proyectos, los mismos proyectos que yo estaba avanzando ya se habían hecho en los 80, ¿no? Entonces, siempre apagamos incendios y aparece, aparecemos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en regiones es más grave porque no tenemos un personal capacitado que pueda ejecutar buenos proyectos de inversión. Y no es porque no existan, sí hay, sino que el que está en región no quiere que venga esa persona a hacerle sombra y lo bloquea. O sea, hay un mecanismo ahí perverso e interno que no permite eso. En algún momento también estoy... Además, muchas veces el Estado no es atractivo tampoco, ¿no? Para que los grandes profesionales dejen el sector privado para entrar a la administración pública. Eso pasó con García, cuando dijo nadie gana más que el presidente, pero tampoco se dio cuenta que hay gente que se capacita más que el presidente y que tiene que tener un salario acorde a esa productividad. Sí, pues finalmente nadie es tan romántico, ¿no? O sea, no vas a dejar el bienestar familiar o sacrificar la buena educación de tus hijos y... Y la inversión que has hecho en la educación. Claro, para ir de mártir a ganar poco, ¿no? Y no recuperar la inversión que has tenido y, digamos, sacrificar los ahorros de la familia, ¿no? Por ello. No, nadie lo va a hacer y nadie se va a comprometer tampoco y no vas a tener una persona comprometida con el trabajo, ¿no? Involucrada con el trabajo. Sí, necesitamos hacer las reformas, pero que todo este ruido ha interferido con el proyecto, ¿no? Los panamericanos parece que salió muy bien, a diferencia de las horas de ejecución que tú mencionas, al 20% de los panamericanos salieron con un modelo NEC, que es todo en paralelo. Pero no te exime de corrupción también, ¿ah? Pero podríamos un poco tratar de coger los buenos ejemplos para empezar a trabajar, por ejemplo, la línea de dos del metro, no deberíamos terminar una para empezar otra. Tiene que ser todo superpuesto, superpuesto para que empiecen a funcionar bien. El modelo NEC funciona así y nosotros estamos, vamos a esperar 25 años para tener la siguiente línea del metro. Claro, pero ¿a quién se la cargamos? Pues todos no son neujos, ¿no? Claro. Lo que tú decías, podemos darle ese sistema a alguien que no es moralmente el más indicado y pueden darse casos de corrupción. Bajo el sistema es más fácil robar también. Claro. Ahora lo que pasa es que también hay miedo, ¿no? Aparte de que es difícil encontrar a alguien que esté capacitado, ética y todo, gerencialmente también. Sino también, ahora en estas épocas mucha gente tiene miedo. Yo le he dado clase a algunos gentes de Fuerzas Armadas o a gerentes y también me ha pasado a mí en unas comisiones que a veces es preferible no hacer nada y volverlo a foja cero antes de que te suceda y estés en un problema legal. Entonces no hay como una carta blanca, ¿no?, de hacer las cosas porque prefiero no, sino después voy a tener, sacrificar mi familia por lo que pasó. O sea, juicio, claro, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el panorama? Como te decía al comienzo, antes era todo gris, ¿no? Venía, este, traían a Inostrosa, no traían a tal, este... Yo hago esta estrategia y luego viene el Congreso y hace otra, pero ahora ya todo es blanco y negro, ¿no? Este, ya era hora de empezar de cero y que todo esté en blanco y negro y una fuerte crisis nos ayude a volver a empezar del inicio todo de nuevo y a... porque en estos últimos tres años que ha tenido PPK y todo el gobierno de PPK, este, no se podía hacer nada. Hemos tenido dos presidentes o tres. Y no se podía hacer nada. Bueno, pero ahora ya no van a tener excusa, ¿no? Porque ahora sí los reflectores van a estar puestos en la gestión del presidente. Sí, eso es bueno. En sus indicadores, en su desempeño. Correa, Correa y la gente de Correa de Ecuador, este, como tenía un sistema autárquico, este, vertical, construye más que nosotros. Per cápita Ecuador tiene mejor infraestructura que nosotros. Desde el más o menos el gobierno de Correa. Y en cambio, este, nosotros no porque estamos perdiendo el tiempo, este, con, con debates y politizando sobre lo técnico, ¿no? Entonces al final no, no llegamos a avanzar. Entonces tú crees que podría venir un tiempo mejor, por lo menos en... Todo depende de si el plan que tiene ahora Vizcarra apoyado como Fuerzas Armadas y volver a convocar elecciones, ¿no? Y el personal que, que me parece que algunos ya están boceados, este, sea idóneo para llevar a cabo sus, un proyecto, ¿no? Un proyecto para el país, ¿no? Sí, por lo que nos decía, por ejemplo, Domingo García Belahunde, el constitucionalista que entrevistamos hace unos minutos atrás, que nos decía, las, las, las potestades de la comisión permanente en el Congreso son muy reducidas. En cambio, la, la, la situación del, del presidente es bastante amplia porque básicamente puede legislar a través de decretos. Entonces todo va a estar en su, en sus manos, en su responsabilidad, por lo menos de aquí hasta el 26 de enero. Son cuatro meses que tiene para, no tiene, no tiene más bien ninguna excusa para decir, acá me están trabando, acá me están obstruyendo. Sí. Porque él tiene la carretera libre ahora. Todo depende un poco de las buenas ideas que tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, con Fujimori yendo hacia atrás, eh, disolvió, hizo, este, las acciones con otra constitución, la constitución del 79. Pero sí tenía un equipo económico, bueno, ahí estábamos peor, ¿no? Estábamos, digamos, en hiperinflación. Claro, cualquier acción que hicieras era para mejor, más al fondo no te puedo decir. Entonces, en cuatro años bajó la inflación a de, de cuatro dígitos a dos dígitos, a 15%. Entonces, la gente sí lo apoyaba y decía, bueno, continúa porque, este, hay resultados. Entonces, acá también tenemos algunos buenos resultados de reactivación. Bueno, se jaló Hernando de Soto, ¿no? Que fue el que fabricó el plan de gobierno de... Carlos Boloña también, ¿no? Del Frente Democrático, ¿no? Este, y un grupo de chilenos que vino de haciendo asesorías en Chile también, ¿no? De Biggie. Este, acá también, si es que... Que eran parte de los Chicago Boys. De los Chicago Boys, exacto. Entonces, aquí si tenemos algunas cifras de recuperación del empleo, de la seguridad ciudadana, yo creo que va a ser un primer, este, un primer buen resultado, ¿no? Como para, para mostrar que, que se puede hacer algo más. Bueno, buenos dos puntos. Generación de empleo y seguridad ciudadana, que es lo que te golpea en la calle, acá de esquina, a todos los ciudadanos. Sí. No, incluso ya esto me hace por claro, nosotros vivimos la época del terrorismo, ¿no? Que a la clase media la afectó, conocíamos a alguien afectado, o un banco del barrio que fue, que le cayó, una dinamita, ¿no? Acá también ya conocemos a alguien del vecindario que ha sido directamente afectado, ¿no? Es como la época del terrorismo. De repente, centrarse en esos dos puntos para dar algunos resultados. Sí, sí. Y para ello, tiene a las Fuerzas Armadas, ¿no? Este, para el tema de seguridad ciudadana. Y asesorarse bien, quizás, con algunas, este, personas que han sido capacitadas en el extranjero, en Colombia o en Estados Unidos, ¿no? Para hacer seguimiento, inteligencia. Claro, a las grandes bandas, ¿no? Al mismo tiempo, disponer de recursos para ello. Y al mismo tiempo, los otros planes en cuanto a empleo y aceleración, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo vamos. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico.